hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo cambiar o agregar más idiomas en el teclado de tu celular samsung y galaxy a 03 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular vale iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de administración general y entramos aquí dentro ahora vendremos en ajustes de teclado samsung ok le damos un clic y ahora aquí tenemos idiomas y tipos le damos otro clic aquí vale y aquí ahora le damos en administrar idiomas vale aquí ahora lo único que vais a tener que hacer es activar los idiomas que tú quieras por ejemplo voy a buscar aquí déjame ver y luego os enseño cómo activar estos idiomas en el teclado a la hora de escribir vale pues bien voy a buscar un idioma aquí déjame ver mira chicos aquí me sale español de españa tengo que descargarlo porque no lo tengo descargado vale lo descargue entonces creo que me va a salir aquí arriba ahora vale lo voy a buscar mira ya se descargó y se activó automáticamente en el caso de que algún idioma que tú actives que lo vayas descargar no no lo tengas aquí para activar es porque lo tienes que descargar vale pues bien voy a activar por ejemplo el chino voy a activar el chino el español y el inglés vale los tengo todos activados vamos ahora abrir el teclado aquí y cuando tengas el teclado abierto para escribir algo para cambiar de idioma presionamos la tecla de espacio si te fijas ahora está en inglés mi teclado mantenemos mantenemos presionado no déjame ver cómo era vale vale ahora me acordé vale le damos un clic abrimos el teclado y aquí a este círculo del mundo esta pelotita aquí le damos un clic ok y cuando le das clic si te fijas se cambia de idioma ahora lo tengo en chino creo no sé si era chino si creo que si no le doy aquí a ver aquí la bolita del mundo vale si creo que era chino es un chino un poco raro pero le vas dando aquí y se va cambiando de idioma de acuerdo chicos pues bien este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y